Y en tu fidelidad no puedo hacer más que posarme y adorar y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído me asombro de ti y no me quiero conformar he probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que ha dado de sangre por mí, por llevar mi pecado y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado con tu fidelidad Yo me quiero conformar Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy que mi vida sea para ti, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad, que mi vida sea para ti, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado de sangre por mí, por llevar mi pecado Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que ha dado Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado con tu fidelidad No me quiero conformar Es robar y quiero robar Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad, que mi vida sea para ti, 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 como un perfume a tus pies Y era una vez ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Tú eres todo poderoso! ¡Eres grande y majestuoso! ¡Eres fuerte! ¡Invencible! Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte e invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte e invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte e invencible Y no hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor Eres tú Señor Eres tú Señor Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres grande y majestuoso Eres grande y majestuoso Y así amigas y amigos Estamos en este día especial Para todas las iglesias evangélicas Ya sabemos en este país En Chile se ha declarado Un día especial para celebrar A las iglesias evangélicas Así es que por eso en RCP Siempre desde el sur del mundo Hemos tratado de ponernos al día en eso Y hemos estado buscando Explorando por ahí en la red Por alguna música cristiana Por música gospel Así es que estamos entregándole En este día En esta tarde De 31 de octubre Acá en Chile Una programación basada En música cristiana Y esperemos que La estén disfrutando A esta hora Un saludo grande También cariñoso Para todos los amigos Y amigas Que pertenecen A las diversas Denominaciones religiosas Evangélicas Del país Y del mundo entero Un abrazo grande Y vamos a continuar Con la música gospel La música cristiana Desde RCP En el sur del mundo En el sur del mundo Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirada hace Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, lo entendí Que supe que buscabas jamás de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegues Supe que me amabas aunque huí Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí como un susurro Fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Supe que me amabas, lo entendí Que supe que buscabas jamás de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegues Y supe que supe que me amabas Y supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Me regalaste tu perdón Y supe que me amabas Y supe que me amabas Y no entendí Y supe que buscabas jamás de mí Que supe que buscabas jamás de mí Y supe que me amabas 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 Aunque huí Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón y estoy aquí con ti. Y estoy aquí, mi dulce Señor, estoy aquí, amado Salvador. Y estoy aquí, mi dulce Señor, estoy aquí, amado Salvador. Si no estás junto a mí, si no tengo tu amor, yo no puedo vivir. Yo no puedo caminar, no, si no estás junto a mí, si no tengo tu amor, yo no puedo vivir. En la tormenta, en el desierto, allí estuviste dándome aliento. Si no es por ti, ¿qué sería de mí? ¿Por qué te has llenado y existir? Sentía el cielo oscuro estaba, sentía que algo me faltaba, en ti encontré lo que buscaba. Tú llenaste el vacío que había en mi alma. Tu mirada me llena de bendición, en ti encontré verdadero amor. Te agradezco porque borraste mi dolor. Eres mi Dios, eres mi Dios, no puedo caminar, no, si no estás junto a mí, si no tengo tu amor. Yo no puedo vivir, yo no puedo caminar, no, si no estás junto a mí, si no tengo tu amor, yo no puedo vivir. Hubo noches cuando no podía dormir, los problemas y el temor me hacían sufrir. Y en mi soledad, entraste tú, dándome fuerzas para seguir. Y ahora soy testigo de que tu palabra es verdad. Y ahora sé que tú me quieres, me sostientas. Tu mirada me llena de bendición, en ti encontré verdadero amor. Te agradezco porque borraste mi dolor. Eres mi Dios, eres mi Dios. Yo no puedo caminar, no, no, si no estás junto a mí, si no tengo tu amor, yo no puedo vivir. Yo no puedo caminar, no, yo no puedo vivir, si no estás junto a mí, si no tengo tu amor, yo no puedo vivir. Eres la luz que me alumbra en la oscuridad. Tú eres mi marco, mi guía, en el mar. Tú eres mi fuerza, mi fe, en la pedestal. Tú, 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 tú eres la luz que me alumbra en la oscuridad. Tú eres mi marco, mi guía, en el mar. Tú eres mi fuerza, mi fe, en la pedestal. Tú, tú, tú. Tú, ¿Tú, tú? You're la luz que me alumbra en la oscuridad. Tú, tu amor que me alumbra en la oscuridad. Tú, 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 tú. No puedo vivir, yo no puedo caminar Si no tengo tu amor No puedo vivir, yo no puedo caminar Si no estás donde a mí, si no tengo tu amor Yo no puedo vivir, yo no puedo caminar Si no estás donde a mí, si no tengo tu amor Yo no puedo vivir Bendito Levante sus manos Me viste a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me amó Me viste a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me amó Y me diste nombre Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me diste nombre Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí Me amaste a mí Me amaste a mí Me amaste a mí Vamos, tíraselo Me amaste a mí 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 Te amo más que a mi vida 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 ¡Vamos, dígaselo a él! ¡Te amo más! Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. ¡Te adoramos! 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 Siempre tú estarás, es tu promesa, no te irás nunca, me dejas siempre fiel, ahí estarás. No te olvidarás de tu palabra, estarás por la mañana y por la noche a descansar, tu mano me protegerá. Siempre tú estarás, es tu promesa, no te irás nunca, me dejas siempre, fiel, ahí estarás. No te olvidarás de tu palabra, estarás por la mañana y por la noche a descansar, tu mano me protegerá. Tu mano me sucede, tu mano me protege, tu mano me protegerá. Que mi vida siempre sea, un reflejo de tu gloria. Quiero respirar tu aliento, conocerte en los secretos. Y mi corazón y mi mente, te los doy a ti por siempre. Ven y haz lo que tú quieras, seré tuyo hasta que vuelvas. Fuego de Dios Fuego de Dios Quémame hoy Purifícame Y lléname otra vez Fuego de Dios Quémame hoy Purifícame Y lléname otra vez Hoy te doy todos mis días Mis tristezas y alegrías Y los planes que he soñado Tengo todos a un lado Que mi boca siempre hable Lo que venga de tu parte Que tú no seas mi guía Que tú no seas mi guía Hoy te doy toda mi vida Fuego de Dios Quémame hoy Purifícame Y lléname otra vez Fuego de Dios Quémame hoy Purifícame Y lléname otra vez Y lléname otra vez Solo quiero agradarte Y mi mundo entregarte Quita todo lo que... Más que un anel Más que un deseo Tenemos hambre de ti Hambre de verte De conocerte De conocerte De conocerte Y en tu presencia Vivir Y lléname otra vez Y lléname otra vez De tu amor Sácianos Señor Señor Danos más De tu luz De tu plenitud Solo queremos Estar contigo No separarnos No separarnos Ya más Con corazones A ti rendidos Que no vacilan Que no vacilan Jamás Y lléname otra vez Y lléname otra vez Y lléname otra vez De tu amor Y lléname otra vez Y lléname otra vez Tu presencia Tu presencia Es mi alimento Mi porción La grosura Que alimenta El corazón De tu luz De tu plenitud De tu plenitud De tu plenitud Más que un anhelo, más que un deseo, tenemos hambre de ti. No tengas miedo, ven, que el reloj de pared, marca la hora siempre bien. Tu niño ha crecido, ahora un hombre es, aquel que viste tú nacer. Muñecos de papel, me enseñaste a crecer, cantándome al anochecer. Mamá se nace tarde, ahora ha llegado, un nuevo mundo viviré. En el altar entregas, al hombre que hizo grande, el sueño de aquella mujer. Aunque me vaya lejos, recuerda esto madre, tu hijo siempre yo seré. Aunque el día parezca oscurecer. Solo se está preparando, para un nuevo amanecer. Y cuando sola te encuentres, recuerda que allí estaré. Como aquel día de septiembre, cuando me viste nacer. No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! Recuerdo aquel momento cuando del primer paso Tratando siempre de correr El reloj no ha parado, parece que acelera Hoy marca el tiempo de ceder El sol se ha preparado La noche nos espera Un nuevo pacto viviré A más en meses tarde La hora ha llegado Un nuevo mundo viviré En el altar entregas Al hombre que hizo grande El sueño de aquella mujer Aunque me vaya lejos Recuerda es tu madre Tu hijo siempre yo seré Aunque el día parezca Oscurecer Solo se está preparando Para un nuevo amanecer Y cuando sola te encuentres Recuerdo ya que allí estaré Como aquel dios de septiembre Como me diste nacer Cuando me diste nacer Cuando me diste nacer Un nuevo pacto viviré 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 Gracias.